El 2024 viene cargado y es importante tener en claro qué puede llegar a suceder para ajustar nuestras finanzas. Mucho se habla, pero poco se informa, así que hoy te voy a mostrar cómo podés obtener vos información actualizada sobre la inflación futura de manera totalmente gratuita y oficial. Vas a poder ver exactamente de cuánto va a ser la inflación según las estimaciones públicas y privadas. Te voy a mostrar exactamente de dónde sacar esa información. Para esto vamos a usar dos opiniones, la del gobierno y la del mercado. Mi intención no es asustar a nadie ni fomentar nada, solamente quiero mostrarte de dónde vos podés sacar la información de manera oficial y legal y saber de cuánto va a ser la inflación estimada para el 2024. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu estimación. Empecemos, ¿de cuánto va a ser la inflación en el 2024 según el gobierno? El gobierno hace todos los años sus proyecciones para el siguiente año, digamos como para tener una idea de lo que se va a plantear. Esta información se publica todos los años en el presupuesto que realiza el gobierno. En ese presupuesto se informa todo lo relevante para el año siguiente. Datos económicos de todo tipo, como ingresos, gastos, etcétera, pero también variables como la inflación y el tipo de cambio. Para poder acceder a esta información actualizada, simplemente tenemos que ingresar a la web www.argentina.gov.ar. En la sección del Ministerio de Economía, donde está la ONP, que es la Oficina Nacional de Presupuestos, vamos a encontrar esa información. Simplemente hacemos clic en el presupuesto de 2024 y buscamos la información relevante. Es importante aclarar que hasta que no se aprueba el presupuesto, la información no fue apoyada o convalidada por todos los miembros del Estado, así que hay que esperar la aprobación, pero sirve como referencia para ver qué esperar del Estado para el próximo año. ¿Cuál es la inflación esperada por el gobierno? Te voy a mostrar un cuadrito resumen, pero te recomiendo leer el informe completo porque es muy interesante. Hacen un análisis del pasado y te explican las proyecciones a futuro. Sirve como una guía para entender los planes a futuro del gobierno en general. En el cuadro vemos lo siguiente. El cuadro se llama Proyecciones de Precios y de Tipo de Cambio y se toma a diciembre de cada año. Toda esta es información provista por el Ministerio de Economía. Acá tenemos el IPC, que sería la inflación, y el TCN, que sería el tipo de cambio. Esto va a estar por año. Tenemos el 2022, el 2023, el 2024, el 2025 y el 2026. Lógicamente, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo va a cerrar la inflación en el 2023 según las proyecciones del Ministerio de Economía y de cuánto va a cerrar la inflación para los próximos años, 2024, 2025 y 2026. Vemos que en el 2023 vamos a terminar con una inflación del 135,7% según estas estimaciones. Y en el 2024 vamos a tener una inflación del 69,5%. En el 2025 de un 35% y en el 2026 de un 28%. Abajo tenemos el tipo de cambio, por si te interesa. Siempre es el tipo de cambio oficial. Entonces, 2023 con un 135 y en el 2024 con un 69%. Con esto podemos concluir, entonces, que el gobierno espera una mejora de cara a los próximos años con una caída de la inflación de 135% a 69%, a 35% y a 28% de cara al 2024, 2025 y 2026. Déjame en la caja de comentarios qué proyecciones haces vos para el 2024 y si te parecen o no acertadas estas que realiza el Ministerio de Economía. Fijate qué interesante vos que en el 2023 estamos cerrando con un 135,7% y después prácticamente se reduce a la mitad, un 69,5% y de nuevo a la mitad en 2025 a un 35% y en el 2026 se estabiliza en torno al 30%. En ese caso, 28% es la estimación. Este es simplemente un cuadrito resumen. Te recomiendo, repito, leer el informe completo, leer todo el presupuesto de la Nación de Canal 2024 para poder entender un poco más de dónde sale toda esta información porque todo esto tiene cierto sustento en base a todas las demás variables económicas como por ejemplo la productividad, las cosechas, las retenciones, los impuestos, en fin, todo el conjunto de variables que rodean a la economía. Es importante tener en cuenta también que esto es simplemente una proyección, es una estimación, puede o no ocurrir. Por eso te pregunto, ¿cuál pensás vos que va a ser la inflación de cara al 2024? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Ahora bien, ¿de cuánto va a ser la inflación según el mercado? Para esto vamos a usar la información del REM. ¿Qué es el REM? Es el relevamiento de expectativas de mercado. Es un informe que se publica mensualmente con las estimaciones que hacen los profesionales y se publica en el BCRA, en el Banco Central de la República Argentina. Los pronósticos del REM no son proyecciones propias del Banco Central, simplemente las publican. Este relevamiento lo que permite es darle un seguimiento sistemático a los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo sobre la evolución de la economía argentina y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas del país y del exterior. El relevamiento se realiza los últimos tres días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes o FOB y las importaciones de bienes o SIF. Es decir, es un informe que se presenta dentro de la web del BCRA, pero corresponde a externos, con información muy importante, ya que son pronósticos de profesionales. Es información 100% pública a la cual vos podés acceder sin problemas. ¿Cómo podemos acceder a esta información? Para poder tener esta información en nuestras manos, primero tenemos que entrar a la página web del BCRA, que es www.bsra.gov.ar. Ahí vamos a la pestaña estadísticas y después vamos a la sección que dice relevamiento de expectativas del mercado REB. Bajamos y vamos al último informe que aparezca. Hacemos clic y se nos va a abrir un PDF. Si bajamos, vamos a encontrar un cuadrito que dice expectativas de inflación mensual y PC nivel general. Ahí podemos ver la información de los próximos meses, la estimada para fin de año, para el próximo año y para los próximos meses. Tenemos toda la información en un solo lugar. Recordá que estas estimaciones que realizan los profesionales son pensadas lógicamente en base a las variables económicas del momento. ¿De cuánto va a ser la inflación para el 2024? Como te dije, en el cuadrito resumen vas a poder ver toda la información más que relevante sobre este tema. Tenemos la inflación estimada mes a mes futura, la inflación estimada para los próximos 12 meses y la inflación estimada para el cierre del año. Todo eso lo vas a ver en el periodo para ver exactamente a qué mes corresponde y vas a tener principalmente dos datos con respecto a la inflación, la mediana y el promedio top 10. El más relevante o el dato que más se suele mirar es la columna de promedio top 10. Pero vos podés usar cualquiera de los dos datos. Los dos son oficiales, los dos son hechos para el pronóstico a futuro. Simplemente uno es la mediana y el otro es el promedio top 10. Ya te digo, el que más se mira es el promedio top 10. En este caso vemos que para enero de 2024 vamos a tener una inflación mensual del 16,8%, para febrero del 13,4%, para marzo de 2024 va a bajar a 9,7% y en definitiva para los próximos 12 meses vamos a tener una inflación del 199,4%. Dentro del pronóstico del REM también nos dicen que el 2023 va a cerrar con una inflación del 183,8% y que en noviembre de 2023 vamos a tener una inflación mensual del 11,9% y en diciembre de 2023 del 15,6%. Esto, recordá, son pronósticos, son estimaciones a futuro que hacen profesionales locales y extranjeros. Esta información lógicamente se va a ir convalidando a medida que pasa el tiempo y lo que tiene interesante este informe es, como te comenté, que se va ajustando en base a las variables que van surgiendo a lo largo del mes, las variables económicas. Entonces, en el próximo informe seguramente tengamos el ajuste en base a lo que sucedió en el mes con una nueva proyección ajustada. Entonces, mes a mes podemos ver exactamente qué es lo que estima el mercado, entre comillas, que va a pasar de cara al futuro. Por otro lado, tenemos también varios gráficos que hacen, digamos que más entendible la información. Uno es el gráfico de barras, donde podemos ver más claramente lo que sucede. El gráfico se llama expectativas de inflación interanual, IPC, nivel general. En este caso es el 1.3. Este gráfico es muy interesante porque nos deja ver la evolución de manera gráfica de la inflación, teniendo en cuenta que lo gris o negro es lo que ya pasó, lo histórico, lo confirmado, y lo azul o celeste es lo que va a suceder, la estimación que hace el REM de cara a futuro. Vemos cómo tiene un pico y comienza a descender. También este gráfico se va ajustando en base a lo que vaya sucediendo a nivel económico. Fíjate que acá en este cuadro tienen en cuenta la mediana, no el top 10. Fíjate que para hacer el análisis, acá en este gráfico vas a mirar esa información. Así que si querés comparar este gráfico de barras con el cuadrito, tenés que mirar la columna que dice mediana REM, por ejemplo, en este caso septiembre 23. Esos son los datos, esos son los números que vas a utilizar. Digamos que el REM prevé algo similar a lo que plantea el gobierno, pero con números y tiempos totalmente diferentes. Es decir, se espera una suba de la inflación y una caída de la inflación de cara al futuro. Déjame en la caja de comentarios qué pensás vos que va a pasar de cara al 2024, de cuánto va a ser la inflación. Te leo en los comentarios.